Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Precio limpieza. ¿Y por qué decimos esto? Fijaos, gráfico de 4... Bueno, vamos a hacer el gráfico horario. O sea, gráfico de 4 horas, que se ve bastante bien. ¿Qué hemos visto? Lo que hemos visto es algo muy interesante. Esto es el... Aquí tenemos el cambio de día. Perfecto. Hay un día de subidas. Tenemos unos 2, 3 días del 1, el 2 y estamos a 3 grabando esto porque... Operación limpieza. ¿Qué significa operación limpieza? Una gran vela como esta, ¿vale? Donde se negocia un montón. En este caso, en este gráfico de 4 horas, que todavía no ha acabado, 8,4 millones de, en este caso, son cardanos, ¿vale? Vamos al gráfico horario. Fijaos la caída, pum. Se cae a lo bestia y en una hora se negocian aproximadamente unos 4 millones y medio de cardanos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo prácticamente es caerse a la zona de soporte y limpiar muchísimos stops. ¿Por qué? Porque vamos de 0,56 al mínimo 0,47. Esto es una caída de casi un 20%, ¿vale? No, no llega al 20%, es un 15%, sí, un 15% prácticamente de caída, operación limpieza, limpio, posiciones altistas. Me cojo el gráfico de Solana, de 100 a 80, un 20%. En realidad estaríamos hablando de el día 2 a 106, aquí cae hasta el 79. 106 a 79 son, pues prácticamente un 25%, no llegará, pero una buena caída, ¿vale? Aquí hemos visto, pues un 20, en realidad si lo miramos desde el máximo, estamos cayendo de 0,60 a 0,47, en los casos un 20 y pico por ciento. Ethereum es todavía más brutal la caída, es un 20, ¿vale? Pero fijaos, Ethereum hace un ratito estaba en 2.400, un número redondo, al día 2, al día 3, 2.380 y esto es en Kraken. En otros sitios cae lo mismo, bueno, cae menos. Pero aquí es un tema de liquidez, ¿vale? Es un tema clarísimamente de liquidez. Este es el caso quizá más heavy, fijaos, porque se va a hacer puñetas la caída, ¿vale? Se va muy abajo, de 2.400 a 1.860. A ver, en otros exchange baja mucho menos, lo estamos hablando de Kraken. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ahora vamos a reflexionar. Aquí tenemos de Bitcoin, fijaos, aquí tenemos caída prácticamente a la zona de soporte. Aquí un poquito más de liquidez, con lo cual cae menos, ¿vale? Pero fijaos, ¿veis? 41.000 a 38.000, más o menos, 37.000, 37.000, 37.000, unos 4.000 dólares aquí, que no llega al 10%, pero aquí es una buena caída, es una caída de prácticamente el 20%. Fijaos todo el volumen como sube, tenemos unos 18.000, 20.000, 20.000 Ethereum que se llevan, ¿vale? Aquí tenemos unos 400 o 500 Bitcoin, aquí en este gráfico horario pues tenemos unos 120.000 solanas, es una pasta, multiplica por 100 el precio, fíjate la pasta que te sale, y aquí tenemos unos 4.500.000 de cardanos. Entonces, vamos a volver al gráfico de 4 horas, que se ve mejor. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué cosas vemos aquí? Un poco, ¿qué es el motivo del vídeo? Lo primero, cuando no hay mucha liquidez, el precio te lo arrastran muy abajo y ahí saltan los stops a tu tiple. Nosotros pensamos que el mercado es súper alcista, súper alcista. Oye, ¿qué tal? Súper alcista, el mercado es súper, súper alcista. Entonces, este tipo de caídas no sabemos muy bien de dónde vienen y lo que hacen es limpiar posiciones alcistas. Ahora hay que dejarlo unos días para que retome la subida. ¿Vale? Pero fijaos, Bitcoin, por ejemplo, ¡pum! Te cae, ¿vale? Te cae en gráfico horario y se va a la parte de abajo de los rangos. ¿Vale? Entonces, limpia. No creamos que tenga una continuidad en la caída. No decimos que no pueda seguir bajando unos cuantos días, etc. Pero tampoco le vemos caídas muy heavy. ¿Vale? En serio, por lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué estás haciendo? Estás limpiando posiciones alcistas. Entonces, saltan todos los stops y se va mucha peña a tomar por saco. Entonces, claro, a ver, la caída te puede caer de 2.380 caerte a 2.200, que es un 4-5%, pero se extiende la caída a los 1.860. Con lo cual, aquí, todos los stops que había puestos han desaparecido. O sea, que han cerrado posiciones para aburrir. Y han cargado un montón de posiciones alcistas. Se han cargado un montón de peña. Entonces, nosotros, tal, que si vas, tienes muy claro que el objetivo es muy alcista de largo plazo, se tiene súper claro lo que tienes, puedes hacer, tienes que hacer dos, puedes hacer dos cosas. Uno, no poner stops. Ya, sí, vale, pero olvídate. O sea, porque te van a ir a, van a ir a por ellos. Te los van a intentar limpiar como sea. ¿Vale? Fijaos aquí. Con lo cual, no merece la pena. Si ya tienes muy claro que es alcista. Entonces, y que tu posición de liquidación esté muy por debajo de estos niveles. Que esté a lo mejor por aquí debajo. Debajo del 1.500. Porque claro, ellos hacen la operación de ruptura. Te lo bajan a lo mejor hasta aquí abajo. Te bajan de 2.400 a 1.500. Han arrasado todo el mundo. Han limpiado posiciones alcistas para aburrir. Y tú te has quedado con una cara de gilipollas que lo flipas. Entonces, eso realmente es una vergüenza. ¿Vale? Es una puta vergüenza. La otra historia que nos parece interesante es, como sabes que pueden pasar cosas de este estilo, porque hay muchos valores que tienen, pues te colocas órdenes de compra muy por debajo del precio de donde está ahora. Oye, ¿qué significa esto? Pues muy fácil. Tú colocas una orden de compra, por ejemplo, pues en la zona de soporte esta que teníamos aquí. Aquí, pues entre 2.000 y 1.900. Pues colocas órdenes de compra. Entonces, si eres un tío de largo plazo, te colocas órdenes de compra ahí. ¿Vale? O sea, te colocas órdenes de compra aquí. 1.900, 2.000. ¿Vale? 2.050, 2.100. Y dices, bueno, si me cae una caída del 10%, 15%, 20%, la aprovecho. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, a Bitcoin. Pues a lo mejor dices, oye, está a 41.000 euros, pues a lo mejor quiero un poco a 38.000, 39.000, 40.000. A ver, ¿te va a pasar? En los mercados alcistas sí que va a pasar este tipo de caídas, porque las hacen a propósito para limpiar posiciones. ¿Vale? Lo mismo con Solana. Si quieres comprar, aquí, por ejemplo, pues dices, oye, está en 100. Bien, pues yo quiero comprar en 90. Quiero comprar en 80, en 70. Pues dejas tus órdenes de compra. ¿Vale? Entonces, aquí lo mismo. En 0.55, pues yo intento comprar 0.50, 0.48, 0.45, etc. Entonces, ¿objetivo de esto qué es? Cuando hagan una operación de estas, pagar por culo, pues tú tienes órdenes de compra. Tú sabes que el mercado va a subir. Bueno, yo tengo órdenes de compra muy por debajo, un 5, un 10, un 15, un 20%. Te cae, te las llevas por delante, te las... y ya está. Entonces, estás comprando a precios muy por debajo de los precios que estaban estos días. Y tú, pues bueno, te llevas una... Te llevas un margen bastante interesante. Entonces, quizás son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, los stops. Si el mercado es alcista y lo tienes claro, pues olvídate de los stops. Porque te van a limpiar posiciones. Y si el mercado es alcista y lo tienes claro, lo suyo es colocar órdenes de compra 5, 10, 15, 20, 25% del precio de donde esté. De esos máximos para aprovechar una operación barrido. Y la operación barrido la hemos tenido pues hace un rato. En fin. Barridos, limpieza de posiciones largas. Lo suyo es que siga subiendo, aunque parezca una gilipollez. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.